Ya somos dos. Un joven de 24 años de edad de nombre Eric Guajardo Alvarado se tatuó en la pierna izquierda la imagen de la licenciada María Julia Lafuente. ¿Pero por qué somos? Yo también la tengo tatuada. No es cierto. Aquí en mi corazón, Lick. Si ahí no está su corazón, está todo chueco usted. Espero que nomás sea el corazón lo que esté chueco. No, no, no lo puedo enseñar así, pero aquí la traigo tatuada. ¿Verdad? ¿Por qué? Oiga, Lick, se tatuó en la pierna su imagen. ¿Pero quién? Después del festejo del triunfo de los tigres ante el Palmeiras, el 8 de febrero de este año se tatuó a la licenciada María Julia en su pierna izquierda, Lick. Ese chavo que dijo usted, Eric. Eric. 24 años. A ver, Eric, te quiero conocer. Eric Guajardo Alvarado. Se tatuó. Aunque usted no lo crea. A ver, vamos con él. Aquí estamos, Luis Carlos y una servidora para brindarle el mejor noticiero, para brindarle muchos regalos que usted está en espera. Desde hace 43 años, la licenciada María Julia Lafuente es un ícono de la televisión regiomontana y admirada por miles de espectadores que la llevan en su corazón. Pero desde hace unos días, un joven la lleva impregnada en la piel. Todo lo que ella tiene en su personalidad, del personaje que ella representa en la televisión, o sea, que es un personaje bastante contundente y que para mí incluso llega a ser como que un hito de manera estatal. Este, tenía que, tenía que como que plasmarlo, ¿no? Él es Eric Guajardo Alvarado. Tiene 24 años, es ingeniero y desde hace nueve meses lleva en su pierna izquierda un tatuaje de la titular de Telediario Mediodía. Bueno, este tatuaje en sí surgió de una apuesta, este, todos van a creer que perdí la apuesta, pero en realidad no, o sea, gané la apuesta. Es algo, es algo gracioso porque estábamos viendo un partido, digo, estábamos viendo una celebración de la licenciada del partido que prácticamente muchas veces esperamos mis compañeros y yo a ver los shows que hacen, de que toda la testera que se hace, ¿no? ahí, ahí dentro del, del, del televisor. Entonces, al estar viendo yo toda esa onda, le digo a mis amigos de que no, yo me tatuaría a ese señor, o sea. Eric ganó una apuesta y decidió tatuarse el rostro de la diva de la noticia, a manera de un homenaje, cuando la licenciada celebró el triunfo de los tígeres ante el Palmeiras el 8 de febrero. ¡Esto venga para acá! ¡Montenme! ¡Miren! ¡Miren! Desde la pierna de Eric, el rostro de la licenciada María Julia luce con su cabellera castaña, mirada retadora y portando la camiseta de los tígeres. Algo que, algo que a su vez se viera un toque muy femenino, aparte de que la licenciada siempre es muy formal y todo, algo que se viera muy femenino, este, su mirada que aún así denote la seriedad, este, el jersey que le desagracia y la flor que, que siga siendo un toque como que, como que bien, algo, algo lindo para ella. Eric suma casi 30 tatuajes en su cuerpo, el más reciente es el de la licenciada, mismo que tuvo una duración de 40 minutos y realizó el artista Axe Dermia, quien tiene su estudio en el centro de Monterrey y también es tígere. Además de ya portar el rostro de la licenciada María Julia Lafuente, Eric tiene un plan a futuro, que es el de complementar esta dupla de la gracia del telediario Mediodía. Yo nada más le aviso que sigue él, vamos a mezclar, este, la pierna de ambos tatuajes, incluso hasta por, por mera risa me gustaría ponerles ahí el mensaje de que ellos son la dupla, o sea, la dupla de la gracia en, en, en la cuestión futbolística y que me gustaría incluso hacerlo con, con su jersey también. Imágenes de Javier Lozano, telediario Maite Villasana. Compañero, Eric Guajardo Alvarado, pues muchísimas gracias, qué buen detalle y dice que también se va a tatuar el de Luis Carlos, ay, sin lentes, por favor. Con lentes, con lentes, con lentes. No, 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 Dios mío, pero bueno, lo que tú quieras, Eric Guajardo Alvarado, que me imagino, pues, es tígere a morir, y aparte, lo que veía acá en, son, es, 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 expansores. ¡Oh, alergia a la raza! ¡Qué buena onda! Muy bien, Eric, muchísimas gracias. Me, me hace sentir por onda, contenta, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Y esa mirada así, que me captaste ahí en el tatuaje, es cuando me hace pasar corajes Luis Carlos, porque todo es auténtico, todo. Y Luisito, pues bueno, ya comió bien lo bueno, lo importante. Pero bueno, cuando te hagas el de Luis Carlos, nos llamas, ok, y vamos, vamos, con mucho gusto. Y al rato te vamos también a la firma, la firma. Muchas gracias Erick Guajardo Alvarado, que trabaja ahí de ingeniero en el centro de la ciudad de Monterrey. Ya somos dos. Un joven de 24 años de edad, de nombre Erick Guajardo Alvarado, se tatuó en la pierna izquierda la imagen de la licenciada María Julia Lafuente. Pero ¿por qué somos? Yo también la tengo tatuada. No es cierto. Aquí en mi corazón, Lick. Si ahí no está su corazón, está todo chueco usted. Espero que nomás sea el corazón lo que esté chueco. No lo puedo enseñar así, pero aquí la traigo tatuada. No, no, porque pues... Oiga, Lick, se tatuó en la pierna su imagen. ¿Pero quién? Después del festejo del triunfo de los tigres ante el Palmeiras, el 8 de febrero de este año, se tatuó a la licenciada María Julia en su pierna izquierda, Lick. Ese chavo que dijo usted, Erick, 24 años, a ver Erick, te quiero conocer, adelante. Erick Guajardo Alvarado. Se tatuó. Aunque usted no lo crea. A ver, vamos con él. Aquí estamos, Luis Carlos y una servidora para brindarle el mejor noticiero, para brindarle muchos regalos que usted está en espera. Desde hace 43 años, la licenciada María Julia Lafuente es un ícono de la televisión regiomontana y admirada por miles de espectadores que la llevan en su corazón. Pero desde hace unos días, un joven la lleva impregnada en la piel. Todo lo que ella tiene en su personalidad, del personaje que ella representa en la televisión, o sea que es un personaje bastante contundente y que para mí incluso llega a ser como que un hito de manera estatal, tenía que como que plasmarlo, ¿no? Él es Erick Guajardo Alvarado, tiene 24 años, es ingeniero y desde hace nueve meses lleva en su pierna izquierda un tatuaje de la titular de Telediario Mediodía. Bueno, este tatuaje en sí surgió de una apuesta, este, todos van a creer que perdí la apuesta, pero en realidad no, o sea, gané la apuesta. Es algo, es algo gracioso porque estábamos viendo un partido, digo, estábamos viendo una celebración de la licenciada del partido que prácticamente muchas veces esperamos mis compañeros y yo a ver los shows que hacen, de que toda la testera que se hace, ¿no? Ahí dentro del televisor. Entonces, al estar viendo yo toda esa onda, le digo a mis amigos de que no, yo me tatuaría a esa señora, o sea... Erick ganó una apuesta y decidió tatuarse el rostro de la diva de la noticia, a manera de un homenaje, cuando la licenciada celebró el triunfo de los tígeres ante el Palmeiras el 8 de febrero. ¡Esto venga a pasar! ¡Miren! 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 Desde la pierna de Erick, el rostro de la licenciada María Julia luce con su cabellera castaña, mirada retadora y portando la camiseta de los tígeres. Es algo que a su vez se viera un toque muy femenino, aparte de que la licenciada siempre es muy formal y todo, algo que se viera muy femenino. Su mirada que aún así denote la seriedad, el jersey que le desagracia y la flor que siga siendo un toque como que bien, algo lindo para ella. Erick suma casi 30 tatuajes en su cuerpo, el más reciente es el de la licenciada, mismo que tuvo una duración de 40 minutos y realizó el artista Axe Dermia, quien tiene su estudio en el centro de Monterrey y también es tígere. Además de ya portar el rostro de la licenciada María Julia Lafuente, Erick tiene un plan a futuro, que es el de complementar esta dupla de la gracia del telediario Mediodía. Yo nada más le aviso que sigue él, vamos a mezclar la pierna de ambos tatuajes, incluso hasta por mera risa me gustaría ponerles ahí el mensaje de que ellos son la dupla, o sea, la dupla de la gracia en la cuestión futbolística y que me gustaría incluso hacerlo con su jersey también. Imágenes de Javier Lozano, telediario Maite Villasana. Compañero Erick Guajardo Alvarado, pues muchísimas gracias, qué buen detalle y dice que también se va a tatuar el de Luis Carlos, ay sin lentes por favor. Con lentes, con lentes, con lentes. No, 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 Dios mío, pero bueno, lo que tú quieras, Erick Guajardo Alvarado, que me imagino pues es tígere a morir y aparte lo que veía acá son expansores. Júrale, fíjate la raza, qué buena onda, muy bien Erick, muchísimas gracias. Me hace sentir por onda, contenta, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y esa mirada así que me captaste ahí en el tatuaje es cuando me hace pasar corajes Luis Carlos porque todo es auténtico, todo. Y Luisito, pues bueno, ya comió bien lo bueno, lo importante, pero bueno, cuando te hagas el de Luis Carlos, nos llamas, ¿ok? Y vamos, vamos, con mucho gusto. Y al rato te vamos también a la firma, la firma. Muchas gracias, Erick Guajardo Alvarado, que trabaja ahí de ingeniero en el centro de la ciudad de Monterrey.